Pan de leña, gallego, rústico, de pueblo, colines... ...numerosa variedad y productos hechos cada día... ...por una de las panaderías artesanas de la ciudad de Cuenca. Hasta el 23 de octubre estos establecimientos... ...sortean dos meses de pan gratis, pero ¿con qué objetivo? Es una promoción para ver si la gente se conciencia... ...a comprar el pan como antes, las taonas... ...a comprar el pan de siempre... ...y dejar de comprarlo en los supermercados, digamos. No es igual el pan congelado precocido... ...que el que hacemos aquí todos los días. Un producto que continúa siendo de primera necesidad... ...pero que se consume menos que antes. 55 panaderías de la provincia se han adherido a esta iniciativa... ...mediante la que los clientes reciben una papeleta... ...con cada compra que hagan. Suelo llevarme esta barra de pan para hacer bocatas... ...para mis chicos, para el día siguiente, para el colegio... ...está blando, es un pan que se puede comer... ...vale, se puede seguir utilizando... ...entonces no tiene nada que ver... ...la gente a lo mejor por ahorrarse un poco más... ...en lo que es el pan, escatiman... ...y compran un pan más barato... ...que no tiene nada que ver con el pan... ...que nosotros vendemos o hacemos en las panaderías de Cuenca. El cliente además lo suele tener claro. No, no, de si no, nada, no. Yo estoy normal de Cuenca. No, 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 congelado no. Se nota cuando es de panadería... ...que se nota que es mucho mejor, de mejor sabor... ...y te dura más y todo eso... ...pero yo es que no como apenas pan... ...o sea, normalmente si me hago algún sándwich... ...sí que consumo de molde y tal... ...pero no soy gran consumida de pan. Alimentar bien a tus hijos es pan comido... ...es el lema de esta campaña... ...que recomienda a padres y clientes... ...volver al pan auténtico de toda la vida... ...de las taonas de siempre.